amigos y amigas muy buenos días los eucaliptos están tapando al pueblito de santa cruz pero miren como amanece el sol ya salió por esta parte todavía no miren estos animalitos están durmiendo algunas vacas están de pie porque no es su hábitat las vaquitas han venido de Pamparque son razas shorton no está en una posición de alerta ahí le tenemos a gustavo con el padrillo miren ese hermoso animal son exactamente las seis y media de la mañana y miren las vacas todavía están durmiendo bien cariñosa no ella ya quiere que lo suelten a la cría y si me descuido se mete no y por eso has venido temprano en carro de 16 a ver vamos a ver los becerritos este petizo en el siguiente cerco están los los becerritos están esperando a que lo liberen para poder tomar su lucha miren acá tenemos a un becerrito santi que está con las vacas no está separado como los otros becerritos porque ha quedado huérfano y ahora cómo hacer que este animal crezca se salve para eso acá le tenemos a gustavo que es el dueño de estas hermosas vacas shorton que esté con las vacas las 24 horas porque tiene que alimentarse ni bien amanece y hasta que la tarde si lo separaría junto con los demás animales ellos toman leche entonces pueden esperar hasta las 10 de la mañana en cambio este animalito tiene que comer desde que amanece para que pueda estar fuerte pero de todas maneras le tienes que poner algún refuerzo y las vitaminas porque ya él como es grandecito ya no quiere por sí solo tomar su leche quiere mamar a una vaca sí pero la vaca como no es su cría no se deja tú has hecho de ranza porque en el primer vídeo que te hice con estos animales no tenían lado los aretitos así hemos hecho ranza en el mes de agosto sí acá están puro vacas con leche no me pampar que tengo vacas terneras preñadas siempre a las vacas que dan leche pues el mejor parte sí es la razón que tú los has bajado de pampar que cierto sí es que este año no ha habido mucha agua entonces este un poco no hemos podido regar a tiempo se ha retrasado hemos optado por alquilar pasta que en santa cruz pues están conociendo y ya saben ya ya están tranquilos como el agua también ellos en todas las chacras que tenemos arriba tienen agua propia ahora ya solas van ya oh sí sí y regresan entre dos así se van se van y vienen más o menos 10 de la mañana la señora viene de pampar que todavía pero es la hora que ordeñamos esperaremos a que se ordeñe la vaca ya llegó la señora que ordeña la vaca viene de pampar que la cría espera tranquilita su turno dos meses tiene su becerrita se llama lluvia y está sacó un balde de un balde de leche no tía pero todas quieren ser ordeñadas ya ya todas llevan a su a su cría no sabe el becerro no sabe quién es la mamá está buscando la mamá le reconoció todas son rojas no sabe quién es la mamá está ya quiere meterse no hay descontrolio no es la mamá está sana un bravo del león no es la cowes no es la mamá estar ahí viene el becatito no es la mamá está No, tú no. Tú, grande, no. Ella no es... Se confunde. No sabe quién es la mamá. Ahí está. Miren, acá tenemos la felicidad de Luches. Tiene la... ¿Cuántos litros tiene ese balde? 12, ¿no? 12, ¿no? Ahí está. Me imagino que en Pampar que tiene le sale más leche, ¿no? Sí, bastante leche. ¿Y aquí por qué le sale menos? Porque es cálido aquí. Todo lo ves, fresco. Sí, ¿no? Por eso vi como es cálido y baja su leche. Vaca, vaca, vaca. ¿Qué pasa tú? Ya viene, ya, ya viene. Espérate, espérate. Valdidaza esta vaca. Dete. Dete. Tengo que respira fuerte, mira, de mojada. Esta vaquita perdió a su cría y se deja ordeñar solita, mira sin cría, sin nada y es tranquilita desde muy temprano han estado comiendo la alfalfa y miren, ya se han llenado y están echadas los becerritos también ya tomaron su leche, están echaditos y las otras vacas se están dirigiendo hacia donde van a tener que tomar agua ahí están las vacas el padrillo, el único toro que hay en esta manadita de vacas esperando a que abran la puerta se están trasladando al encontrar la puerta cerrada se están trasladando allá al fondo hay un mojadán no sé si intentarán tomar esa agua lo dudo porque el sabor es bastante desagradable bueno, se ha secado el agua que había en ese pujial entonces ahora están dando vuelta no saben qué hacer no hay agua allá le vemos a Gustavo que está abriendo que está abriendo la puerta para que las vacas puedan ir a tomar agua ya se dieron cuenta que está abriendo la puerta para que miran lloran por el bebé ya lo tienen ahora lloran por el agua lloronas voy a pasar un ratito voy a pasar un ratito la puerta no hay agua que está abriendo la puerta que está abriendo la puerta que está abriendo la puerta pero que está abriendo la puerta Estamos yendo por el callejón Para que las vacas Tomen agua Este es el bebedero Comunal Está en el callejón que va de Puccio a San Pedro El becerro como es pequeñito se mete con todo Las cuatro patas Y si los llevas arriba donde está la tienda Y ese toro no pierde tiempo Mira Allá he visto unas vaquitas Y hasta que le enamoro Las vacas están yendo a Santa Cruz al pueblo A tomar agua Porque son tantas que la han ensuciado Acá el pejolpacho Se quieren ir por otra calle Curiosas Saber que hay más allá Este toro está bebé En el video que hice Las vacas engreídas short Un bebé Está tomando agua ¿Qué haces? ¿Tomando agua? Hermoso toro Son exactamente las 12 y 18 Ya las vacas Ya regresaron al alfar Ahí está la señora Trayendo su burrito Esto se llama Angarilla Angarilla, sí Esta es la mejor forma De transportar la leche Para que no se aplaste O sea que este burro anda Con las vacas ¿Cuánta leche aproximadamente Estás llevando? 80 80 litros ¿Vendes en leche? Una parte en yogur Ya voy a ir Está llevando la leche A Santa Cruz Que pasa El carro Y de ahí Recién lo manda a Pucio Ahí está Ya subió Aquí están las leches Miren Ahí están las leches A Sarita lo va a llevar Hasta Pucio Y aquí las vacas Están yendo A tomar la segunda vez El agua Y es las 3 y media De la tarde Entonces todos Los becerritos Las vacas Todos están yendo A tomar su agüita Esa vaca Que está en el otro cerco Esa ha ido solita Ha tomado Y ha regresado Ay pero con sus patitas Lo ensucian rápido Estos animalitos Regresaron Regresaron Todas las vacas Después de la segunda Tomada de agua Gustavo Tiene que cerrar Esa puerta Para que puedan dormir Acá las vacas Y los becerros En su corralito Es tarde Ahora lo que toca Es separar Los becerritos Ella va por un costado Y por el otro Ya se están yendo abajo Mira Deja acá A unos Están yendo A otros Que ya se están yendo abajo No es fácil Se escapa Al becerrito Se va atrás la madre A la señora Le sacan De quicio Se esconden Detrás del toro Como que el toro Les va a defender Conocen el camino Tenemos a las mamás Algunas Le llaman a la cría Pero Ya saben que es Hasta mañana Entraron Todos los becerritos El que le sigue No es becerro Es un carnerito Ahora le toca Cerrar la puerta Se pueden salir Este toro ¿Qué le pasó? Viene a rescatar Las crías Qué gracioso Como las mamás Lloran Viene a rescatar A las crías Tiene que cerrar Bien esa puerta Y pincharla Como la vaquita Se dejó consolar Con el toro Ya no llora Él se acercó Le lañó Y ya Amigos y amigas Ha sido un día Espectacular Muy bonito Lo hemos pasado Muy bien Aquí estoy con Gustavo Que ha sido un gusto Que él haya bajado Con sus vacas Aquí a Santa Cruz Espero que no sea La primera vez Sí Es muy hermoso Santa Cruz Y espero también Venir constantemente Exacto Y ahora nosotros Nos despedimos De ustedes Y regálenos Un like Muchas gracias